¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, iniciando una semana en el noticiero más veloz del planeta. Aquí en 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Hemos hablado de la pandemia de salud y de la económica, pero ¿qué tal la pandemia social? No son especulaciones, son datos duros y no otros datos. El empleo que no se recupera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó este lunes que el desempleo aumentó a 2.100.000 personas en el primer trimestre de este año en comparación al mismo periodo de 2020. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se registró una disminución de 1.600.000 personas en la población económicamente activa al pasar de 57.000.000 a 55.400.000. El sector que más perdió empleos formales fue el del comercio, con 712.000 plazas. Le siguió el de restaurantes y servicios de alojamiento, hoteles pues, con 656.000. Las personas ocupadas en micronegocios disminuyeron en 924.000, particularmente los que cuentan con establecimientos para operar con 537.000 personas menos. Los estados que presentaron menos tasas de informalidad fueron Chihuahua, Nuevo León y Baja California. En cambio, los de mayor porcentaje de informalidad fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Por último, las ciudades que presentaron mayor subutilización de la fuerza de trabajo en el primer trimestre del 2021 fueron Ciudad del Carmen, Ciudad de México y Coatzacoalcos. En conclusión, un poco más del 50% de la población en edad de trabajar sostiene a todo el resto, a todo el 100% en un país de 126 millones de personas. La 2. Y como una muestra más de la crisis económica, agárrense. Más de un millón de tarjetas de crédito han sido canceladas por sus usuarios tan solo en los meses recientes. Esto en contraste a lo que aseguran fuentes del gobierno federal de que vamos en plena recuperación económica. Los bancos con mayores pérdidas de tarjeta viente son Santander, Citibana Mex, Banorte y HCBC. Por eso no les extrañen las llamaditas. ¡Acépteme una tarjeta, por el amor de Dios! La 3. Sin alarmismo. Cada vez más preocupante el clima electoral. Fíjense que la Fiscalía de Sonora descubre el hilo negro y señala que la ejecución de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, en plena calle y a la luz del día, fue un crimen planeado y directo. Y primero fue un PRIista y ahora son el PAN y Movimiento Ciudadano los que acusan al presidente López Obrador de intervenir directamente en el proceso electoral actual. El señalamiento ante una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos de Visita en México. Y para no quedarse atrás, el líder de Morena, Mario Delgado, adelanta que denunciara ante la Fiscalía General de la República al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusa que su gobierno intimida a sus candidatos morenistas mediante whatsapps amenazantes y que eso es un delito. Cálmense, todavía es mayo, ya parece junio. La 4. Y siguen las repercusiones por la tragedia de la línea 12 del metro. Y aunque apenas ha iniciado el peritaje, ya se señalan unos a otros como culpables. Esta mañana, Ricardo Rocha habló con el diputado perredista Jorge Gaviño, quien fue director del metro durante el periodo de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México. A ver, diputado, ¿en qué condiciones recibe la administración Mancera la línea 12? Porque ahora los legisladores morenistas están pidiendo que se investigue y se castigue y se le quite el fuero al senador Mancera. Yo no sé si de paso a ti también. ¿En qué condiciones recibe esta administración? Porque de acuerdo, ya se volvió un asunto político, evidentemente. Y los legisladores de Morena dicen que los culpables son quienes estaban en la administración del señor Mancera y nunca mencionan siquiera al señor Ebrard, que era jefe de gobierno y que fue el que impulsó e inauguró la línea 12. Ni tampoco se menciona a la señora Sheinbaum, que ya va para tres años en el cargo y se le ha cuestionado si hubo o no el suficiente mantenimiento. El único culpable es Mancera y quienes estuvieron al frente del metro. O sea, tú. A ver, ¿en qué condiciones recibieron ustedes la línea 12? ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Por qué la frenaron un tiempo? ¿Y por qué estuvieron haciendo arreglos ahí? A ver, mira, el tema de la culpabilidad no se puede dilucidar en este momento si no sabemos qué pasó. La jefa de gobierno está en este momento haciendo a través de una empresa internacional un peritaje para saber qué es lo que ocurrió con esa trabe. Si fue una falla de origen o fue otra situación, como tú señalas, de mantenimiento. De ninguna manera se puede saber todavía, porque no está el peritaje hecho, para ver exactamente qué pasó con esa trabe. Una vez que se sepa qué pasó con esa trabe, sabremos saber cuáles son los tramos de responsabilidad. Porque si yo te digo, si fuera de origen el problema, si fue falla de materiales, si fue por calidad de materiales, si fue por soldaduras, etc., pues los responsables, digámoslo así, pues están en el origen, en la situación de raíz. Pero esto no se puede adelantar, al que en tanto no existe el peritaje. Entonces, todo lo demás es una situación política, Ricardo. Es una situación política en la administración. Nosotros no tuvimos un solo herido, un solo muerto, por culpa o responsabilidad del metro. Dos años. Las cinco. Otra polémica que no cesa es la generada por la injerencia del Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente López Obrador, en decisiones y facultades que corresponden exclusivamente a los poderes legislativo y judicial. En este caso, la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para puntualizar, hablé con un eminente y prestigiado jurista, el doctor en Derecho José de Jesús Orozco, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y magistrado electoral. Ha sido muy público y muy notorio el hecho de que el presidente dé ya ni siquiera instrucciones, órdenes al poder legislativo, al enviar algunas iniciativas de decir no le cambien ni una coma. Me parece que ya se ha perdido un poco el pudor en esto. Pero también sin pudor alguno, el presidente ha lanzado toda una campaña, una iniciativa para que el ministro Arturo Saldívar prolongue su mandato al frente de la Corte, como presidente de la Corte, durante dos años más. Y ha dicho claramente el presidente López Obrador que esta iniciativa es absolutamente legal. Pero, ¿en tu opinión, esta viola o no viola la Constitución? Sin duda viola la Constitución, esta ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte y también viola el derecho internacional de los derechos humanos. Viola la Constitución porque el propio artículo 97 de la misma establece puntualmente cuál es la duración del mandato del presidente de la Suprema Corte. Y además le confiere la atribución al pleno de la Suprema Corte de elegir a su presidente. ¿Y los propios ministros? O sea, le hace efectivamente las ministras y los ministros. Es una facultad constitucional para que ellos elijan a su propio presidente. La sequía amenaza la alimentación de los mexicanos. La falta de lluvia durante los últimos meses ha provocado que el 84% del territorio nacional sufra de sequía en mayor o menor intensidad. Esta situación golpea especialmente al campo mexicano, lo que ya desde ahora anticipa una menor producción agrícola para este año. Expertos pronostican que la sequía afectará la producción de granos básicos como el maíz, el frijol, presente siempre en nuestra mesa, pero igualmente impactará en el cultivo de caña de azúcar y otros productos por lo que se esperan tiempos difíciles para los agricultores y consumidores, porque hoy el agua resulta tan importante como el mismo aire que respiramos. La 7. Urge México a frenar el conflicto israelí-palestino. Pese a los bombardeos masivos de Israel a la franja de Gaza que han dejado una estela de muerte, en especial a los enclaves de la organización de Hamas, extraña que el Consejo de Seguridad de la ONU no se haya pronunciado durante una reunión de emergencia de este Consejo de la Organización de Naciones Unidas que se realizó el domingo, este domingo, para discutir el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, nuestro embajador ante la ONU, Juan Ramón de Fuentes, expresó la posición de México ante el conflicto. Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacionales. Resulta imperativo para este Consejo alzar una voz unida, tratar de poner fin a la violencia de los últimos días, llamar a la protección urgente de la población civil, al respeto irrestricto del derecho internacional humanitario y al diálogo entre las partes como única solución posible. El embajador de la Fuentes reiteró también que el Consejo de Seguridad debe expresarse sin ambaje sobre este conflicto armado y poner fin a la violencia, proteger a la población civil, respetar irrestrictamente el derecho internacional humanitario y el diálogo entre las partes. Condenó el uso desproporcionado de la fuerza de las tropas israelíes en la franja de Gaza contra infraestructura y medios de comunicación, pero también condenó los ataques con cohetes y objetos incendiarios lanzados por Hamas contra el territorio de Israel. Mientras tanto, los nuevos bombardeos israelíes dejan 42 muertos, tan solo en la franja de Gaza, entre ellos 10 niños y 12 mujeres civiles. Los bombardeos israelíes han destruido 76 edificios, 725 viviendas y otras 4 mil severamente dañadas también. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Netanyahu, declaró que no parará la ofensiva hasta que se reduzca la capacidad bélica de Hamas y su deseo de seguir atacando al pueblo hebreo. La 8. El COVID-19 al descubierto. Y es que los investigadores de la Universidad Politécnica Federal de Zurich, en Suiza, hallaron un punto débil del COVID-19. Junto con un grupo de científicos irlandeses de las universidades de Berna, Lausana y Cork, descubrieron un método teórico de enorme importancia. Un método que inhibe la multiplicación del virus en nuestro cuerpo, lo que abre la posibilidad de desarrollar medicamentos antivirales a partir de esta debilidad. Por un lado, ha sido sumamente difícil para la humanidad enfrentar un virus del que no se sabía nada y que vino a sorprendernos a todos. Y por el otro, resulta alentador y hasta esperanzador saber que científicos de todo el mundo se dan la tarea de encontrar la cura de este enemigo invisible y especialmente peligroso. Pero a ver, a ver, Chantal, antes de pasar a la siguiente, esto no es una vacuna. Correcto, no, no estamos hablando de vacunas. Estamos hablando de una cura de una vez que ya se... Eso es correcto, estamos hablando de la posibilidad de curar el COVID-19. Una vez que ya se declaró. Exactamente. Ah, bueno, eso es una muy buena nueva. Seguimos, seguimos. La nueve. La basura cósmica. Hace unos días le mostramos las espectaculares fotos del Sol captadas por la sonda solar Orbiter Solo de la Agencia Espacial Europea como un ejemplo de lo que puede hacer el hombre en la ciencia este campo tan amplio. Se puede afirmar sin duda que es un gran avance para la humanidad, pero también alarma que en la invasión del espacio más allá de la atmósfera terrestre, estemos contaminando con desechos de naves y satélites. Todo esto que se conoce como basura cósmica. La Agencia Espacial Europea vigila más de 28 mil objetos que orbitan alrededor de la Tierra, de los cuales apenas 4 mil están en funcionamiento. Son satélites en su mayoría que sí están funcionando. Todos los otros, estamos hablando de 24 mil, son basura cósmica. Fíjense que sobre nuestras cabezas se mueven a toda velocidad 9 mil 300 toneladas de piezas diversas lanzadas por gobiernos y por empresas y que allá se desmantelan o chocan y quedan ahí inservibles. La NASA calcula que 6 mil toneladas se mueven en la llamada órbita baja, que es la más cercana a nuestra atmósfera, a mil kilómetros de altura, zona donde se encuentra, por cierto, la Estación Espacial Internacional. Yo no sé cómo le hacen para mantenerse meses ahí conviviendo los astronautas. Bueno, la velocidad en que se mueve la basura cósmica es cercana a 7 u 8 kilómetros. ¿Te parece muy...? ¡Wow! No, 7 u 8 kilómetros por segundo. Sí, sí, sí. Para que tenga usted una idea, el proyectil lanzado de un tanque no llega a 2 kilómetros por segundo. Por segundo, la cantidad de basura, a ser de un tanque de guerra, la cantidad de basura y las colisiones producen un gran daño para los aparatos en funcionamiento. Lo más grave es que todavía no se sabe de las consecuencias de la fragmentación de la basura cósmica y sus efectos, sus destrozos. Así que la ficción en gravity de la película de Alfonso Cuarón se queda corta con la realidad de lo que sucede en el espacio exterior con estas tormentas de basura. La 10. La más bella es mexicana. Se llama Andrea Mesa, tiene 26 años, es nacida en Chihuahua, ingeniera en software, activista, maquillista y fanática de los deportes extremos. Y este domingo fue coronada Miss Universo 2021. Es la tercera mexicana que alcanza este título. La primera de ellas fue Lupita Jones, ahora metida en la política, quien ganó en 1991 y 20 años después repitió Jimena Navarrete en el 2010. Pero antes hubo una mexicana que deslumbró al mundo por su belleza y que en 1953 alcanzó la gloria al quedar... Uy, qué lindo que te acuerdas de ella. Tú no habías nacido, obviamente, pero ahí está. Ana Berta Lepe, ¿qué? ¿La recuerdas? Fue entonces un... No, no me estés haciendo de gran edad. No, yo estaba chiquititito, creo, me platicaron, pero mira qué bella era, de verdad, era una mujer deslumbrante, después fue estrella de cine, en fin, tuvo grandes romances, pero para entonces, para México fue algo grandioso que estuviera entre las cinco finalistas. Sí, justo, quedó en cuarto lugar. En cuarto lugar, bueno. ¿Y qué más de Andreita? Pues mira, ella es amante de los animales. La actual. Exactamente. Se confiesa que es vegana y ganó su primer título de belleza. ¿Vegana? Sí, es vegana. Ándale. Igual que yo. Ay, sí, es cierto. Bueno, ganó su primer título. Cuando era estudiante de la Autónoma de Chihuahua, donde sus compañeros la obligaron a concursar. Claro que la obligaron, sí le dijeron, tienes que concursar ya, ¿no? ¿A qué no querías? Se me olvidó el treboso. Sí, hay gente que no le gusta eso. Al ser cuestionada durante la final de cómo habría enfrentado la pandemia del COVID-19, respondió, algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena, un encierro, antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Yo hubiera cuidado a nuestra gente. Ándale. No solo bella, sino también. Pensante también, muy inteligente, muy bien. Felicidades, Andrea. Pues muy emocionados y muy congratulados por esta mexicana chihuahuense ya universal. Llegamos al final de hoy. Pero recuerden que de lunes a viernes los esperamos aquí en 10 a las 2. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.